It's a club Ok 767 To-to-to Let's go 767 Yeah Me prefiero a mí Porque tengo el pique Pique y fue pa'l punto, pero eso no se hizo Le dijo que sigue Estoy jugando con su psiqui Nadie jode con mi crin Porque lo ponemos en sticky De aventuras como Sean Pero no se habló de Nicky Ni que tú eras tan flaca Para que flashe el queso Kiki No lo he hecho como caña Con tu juego me pongo freaky Si quedamos 50-50, lo respeto, miti-miti Yo prefiero plata Por eso la busco No confío en un canalla En los movimientos brucos Fala en China que te pase Otra hacemos tuco Que todo te se ve, la buscamos, que acá no hay truco No es que haya que se ve Esos giles están de luto En el futuro como Uzi Feel like Pluto, baby Pluto Achicamos todos lados del local Nunca hay intruso Estoy al lado del frescuro Esto iba a ser tan... Es el plus 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 Me prepara a mi Porque tengo el pica Y fue pa el punto Pero eso no se hizo No le digo que si, yo sigo jugando con su siki Nadie jode con mi creaky, porque lo ponemos de tiki Tan dura como un champ, pero no te hablo de Nicky Ni que tú eras tan fla, 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 yo que sos kiki No lo hice como caña, con tu juego me pongo freaky Tranqui, casi 50-50, lo respeto, miti-miti, cut down No quiero tu juego, quiero la plata, no quiero tu amor, quiero la cara Quiero hechizo, better get these rounds with Raxos, 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 Raxos Deja ser la guagua, Raxos, Raxos No call, chiste ser, chiste ese becch